La cantante que ha tenido demasiada fama, aunque videos demasiados extraños, me pidieron que analizara su video más reciente, ya que dicen que no entienden realmente el concepto, ya que se muestra simbología que no comprenden, así que vamos a empezar. Quiero que entiendas que no niego que la cantante tenga talento, al contrario, supo manejarse y utilizar ciertos recursos para subir más, pero sus videos también muestran detalles subliminales que te dejan pensando demasiado. Sabemos que en su canción Bichota mostró la cruz invertida, que aunque era el reflejo claramente querían mostrar esta cruz, pero aunque la gente se mostró escéptica con esta escena, trajo más adelante un video titulado Gatúbela, donde mostraba todo tipo de mensajes que la élite quiere incluir. Una sociedad donde es adicta al sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombre con mujer, pareciendo que tiene una orgía, pero este video no termina aquí, sino con la cantante bañada en sangre. Para los que no entiendan este significado, tiempo atrás Farruko había mostrado lo que esto significaba, cuando él pertenecía a este mundo. En su video se apreciaba que en un antro donde había mujeres hermosas, cambiaban su apariencia completamente, con un aspecto demoníaco, estas eran adictas a la sangre, y una de sus escenas más fuertes fue ver como una mujer se bañaba en sangre. Las personas que no están asociadas al tema, deben entender que muchas sectas hacen este tipo de iniciaciones, pero la sangre que utilizan no es de adultos, sino de niños. Si pones atención a la canción de Gatúbela, no tiene nada que ver con el video, pero ¿por qué razón mostró esto? Esto te lo dejo a tu criterio. En su video que tuvo con la cantante Shakira, fue muy viral, pero tiene demasiados mensajes. Al comienzo, se puede apreciar la pirámide con la cual tienen mucha obsesión, pero más adelante, podemos observar a las dos danzando en un círculo de fuego, algo que muestran en las sectas mazónicas como un culto. ¿Cómo ves esto? ¿Casualidad? No lo creo. En su más reciente video de la cantante Karol G, se puede apreciar una cruz, pero no como las conoces, sino que un grupo de bocinas tenía la forma de una cruz. Seas creyente o no, esto es una falta de respeto a la religión. Te acordarás del video de The Weeknd, donde utilizó una cruz en forma de LED para destruir cosas. Algunos pueden ser más explícitos y otros no tantos, pero vamos más adelante. Al final del video se escuchan los versículos de un salmo bíblico y a la cantante en una iglesia católica, por lo cual cualquiera podría pensar que entonces todo lo que hemos dicho estamos mal, ya que en conciertos ella ha portado una cruz. Pero quiero que entiendas esto, tanto mazones como satánicos leen la Biblia. De hecho la iglesia católica la utiliza como un símbolo muy grande, pero la mayoría de sus seguidores jamás la han leído completa. Esta cantante promueve mucho la agenda amazónica. En sus fotos de Instagram se aprecia el apoyo a la nueva ideología que están metiendo. Muchos pensarán que no pertenece a nada, pero si la respuesta es sí o no, ella está promoviendo la agenda. Recordarán lo que dijo Anuel una vez, él mencionaba que quisiera ser diferente, pero al ser un artista no puede hacerlo, ya que tiene una imagen. Estos cantantes constantemente son manipulados.